¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión les vengo a traer un nuevo video del típico reto llamado el Maniquí Challenge. Este reto lo hice con mis grandes amigos, uno que se llama David, otro llamado Alexis, mis amigas Nelly, Dulce y otra amiga llamada Dulce. Bueno, sin más que decir, espero que lo disfruten, yo me despido y como quien dice, nos vemos hasta la siguiente emisión, ¿vale? Se cuidan, un abrazo gigante y bye. ¡Gracias! ¡Gracias!